Vamos a la información en vivo, está Claudio en lugar de las imágenes que veíamos del incendio de línea 37. Así es, vamos ahí en vivo, más detalles con Claudio Génez, escuchamos. Sí, 250 millones por ahí estará de este camión, evaluado eso, que compra al contado. ¿El calentamiento de la rueda haya sido posiblemente la causa? Sí, la causa era la fibra de la rueda, que está todo un poco frenado, y cuando está frenado el vehículo, tira humo. Está frenado, el tambor se recalienta. Cuando sale humo, el chofer tiene derecho a ver ahí y vaciar. Y yo hice eso. ¿Y la pastilla de freno? La fibra. ¿La fibra? ¿La fibra? Viste que nosotros cada dos o tres días regulamos el freno. Viste, los colectivos usan muchos frenos, y eso nosotros tenemos, ese poco, todo lo que tenemos que regular la rueda, cada dos o tres días. ¿Cuándo fue la última vez que reguló la rueda? Ayer. ¿Ayer? ¿Y vos crees que fue eso lo que fue? Yo dije eso porque ayer justamente regulé mi rueda, y estaba regulando y tiene fibra nueva. Lo que no es que tiene fibra viejo y que se regula así nomás, y se rompe todo y se hace calentamiento en esto. Don Marco, decía que era un colectivo prácticamente nuevo el que... Sí, ese es un colectivo al año, ese es 2010, 2010, comparando con las otras empresas que tienen el modelo 90. ¿Cómo se podría explicar que siendo que ayer se hizo esta regulación de freno, hoy se recaliente y termina de eso? Sí, se puede, porque sí, regula demasiado, a veces se regula demasiado por la fibra que viene diferente. Ahora sí, los respuesteros venden económicamente fibra así, grueso, mediano, todo eso. A veces viene muy grueso y queda muy ajustado, ¿entendés? Entonces eso, eso es un detalle, le tira dos vueltas de... y se hace la fibra ahí, se da. Usted decía que justamente por eso vos bajaste todos tus pasajes... Sí, yo vacié, yo se humeó ahí cerca de la terminal, humeó mi camión, un poquito, un poco de humo, olor de fibra. Ahí yo automáticamente vacié el camión, ahí ya vacié, ahí ya vacié y yo vine solo, fuera de línea ya. Para no arriesgar a mis pasajeros, yo vine solo, llegando a la tensión de este que se calentó, explotó la rueda. Explotó la rueda, uno explotó la rueda. ¿Y la entera? No, trasera, la trasera era el problema, ahí estuvo el problema. ¿Y cuando se levantó, qué pasó? Y yo me bajé, rame ahí, reventó, salió humo ahí. Y yo usé todos los distinguidos que tenía yo y la demás gente que me usaron acá, rame por la rueda, y explotó el segundo rueda. Es la trasera, el que estaba afuera, explotó, y ese prendió el fuego. Cuando explotó la rueda, ahí voló el fuego de la cubierta. Parece que tenía adentro el fuego, dentro de la cubierta. ¿Cuántos pasajeros venían? Y yo vacié 35 pasajeros ahí, 30 por ahí, me bajé, bajé de la terminal. Entonces ya tenía ese olor. Entonces, mi itinerario es Loma Puerta, Sacramento, San Martín, Fernando de la Mora, y me voy por Mercado, hasta Barro Obrero. Ese es mi itinerario. ¿Y ahora dónde estabas viniendo? Yo estaba viniendo de Loma Puerta, mi primer redondo. Mi primer redondo. Yo salí de la parada, salí a las 4 y 32. Y la terminal tengo que estar a las 4 y 32, 5 y media. ¿Tienes un ITV al día? Sí, tiene todo, tiene todo completo desde Ivesú. ¿Internos ahora, internos municipales? Internos municipales. ¿Cuánto nombre está venido? Marco Antonio Bóveda. Gracias, Marco. Lito de abajo. Bueno, escuchamos ustedes a Marco Antonio Bóveda, chofer de la línea 37C, que está prácticamente consumido este vehículo por el fuego. Literalmente, el fuego consumió toda esta unidad de transporte y, gracias a Dios, no hubo víctimas. El chofer nos comenta en su relato de que se produjo una humareda en un momento dado en el vehículo y hacia la zona de la terminal ordena que todos los pasajeros desciendan de esta unidad de transporte. El continuo viaje ya fuera de línea y, a esta altura, Médicos del Chaco y Eusei de Ayala, se incendia la parte trasera de una de las ruedas de este colectivo, supuestamente, según el chofer, por una cuestión del sistema de frenos. Hay una fibra que se utiliza, una fibra nueva que colocaron ayer en el sistema de frenos y eso, aparentemente, ocasionó este incendio que, literalmente, consumió totalmente esta unidad de transporte, Diego. Estamos viendo cuando estaban trabajando los bomberos. También he hecho decir que Médicos del Chaco está cortada en este momento ya por personal de la PMT. Así mismo, Médicos del Chaco está cortada y, en estos momentos, también, personal de la AMDE ya se constituye en este lugar porque podemos ver a simple vista que, aparentemente, afectó el tendido eléctrico y ya los funcionarios de la AMDE también ya se están constituyendo en el lugar para verificar en qué situación se encuentra todo esto. Bueno, contamos de esta manera, como un gran susto, bien el chofer, en más de 30 pasajeros arriba de esa unidad, por suerte, tuvo el tino de actuar rápido y esto se cuenta como daño material y no como una desgracia humana. Así mismo, Diego. Y un dato no menor. Ayer, nada más, una línea, la línea 13, sobre la calle Herrera, perdió la dirección y fue a parar por un edificio sobre la calle Herrera. Línea 13, interno de la Municipalidad de Asunción. Hoy, amanecemos con esta noticia. Línea 37C, interno de la Municipalidad de Asunción, también se incendia. Estos son buses internos que son regulados por el municipio capitalino, Diego, para hacer esa aclaración también. Bueno, gracias, Claudio. Estamos en una información en vivo, los bomberos trabajando sobre Médicos del Chaco, tratando de terminar, de extinguir el fuego y enfriar, como dicen ellos en estas situaciones, pero por los cables, por el tema, obviamente, del trabajo de los bomberos, cortada la circulación en Médicos del Chaco. Gracias.